... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy tienen algo que parecería, en medio de los dramas, las guerras, las cantidades de muertos que por diferentes razones hay en todo el planeta, no debería tener excesiva trascendencia. Ha muerto un soldado en Irak. Irak, que como ustedes saben, más de una vez lo hemos dicho, en la época en que estaba allí Saddam Hussein, vivían en Santa Paz, chiítas al sur, los sunitas al centro y los kurdos al norte, con un envidiable estándar de vida y un orden absolutamente envidiable también. Recorrimos esto dos veces, desde el sur, desde la frontera, ahí casi en el Golfo Pérsico, hasta la zona de los kurdos, la zona montañosa especial para las guerrillas. Bueno, vinieron los demócratas, destruyeron el país y ahora esto es un caos absoluto. Y no es el único país que han destruido. Hay un plan para destruir a todos los países independentistas, nacionalistas, progresistas del Medio Oriente y el eje geopolítico es Washington-Tel Aviv, pero de eso no se habla. Ahora, que un soldado muera en el Medio Oriente no es gran noticia, pero si muere un soldado estadounidense es noticia. Y lo han destacado como acontecimiento en pleno desarrollo las agencias internacionales. Veamos qué pasa en el terreno. Esto que estamos viendo tiene que ver con celebraciones importantes porque ahí estamos viendo una de las mezquitas más importantes del mundo musulmán. Esto es Bagdad, el Iman Hadim, la mezquita del Iman Hadim. Una multitud de peregrinos desafía las amenazas de atentados del Estado Islámico en Irak. ¿Por qué? Porque tienen una profunda fe musulmana. Decenas de miles de peregrinos se congregaron este martes en un santuario en Bagdad para conmemorar el aniversario de la muerte de un venerado Iman Shiita desafiando las amenazas de atentados del grupo yihadista suní del Estado Islámico. La peregrinación, que ya fue blanco en los últimos días de dos ataques que dejaron 37 muertos, se desarrollan en medio de fuertes medidas de seguridad. Los fieles dicen, no tenemos miedo a las explosiones, nada podrá detenernos. Peregrino que viajó desde Babilonia al sur de Bagdad. La demostración de fe es impresionante. Pero detrás de todo esto, la muerte de un soldado que muere en combate en Irak. Es noticia. El funcionario militar estadounidense dijo que el soldado, un asesor de las fuerzas kurdas, Peshmerga, cuyo nombre no ha sido divulgado, murió a causa de fuego directo luego de que combatientes del grupo del Estado Islámico penetraran la línea de fuego Peshmerga. Eso fue como a tres o cuatro kilómetros detrás de la línea del frente. Mientras tanto, la multitud de peregrinos desafía las amenazas de atentados del Estado Islámico en Irak y muestran su profunda fe religiosa. Peregrinación al mausoleo del imán Musa al-Kazim en el norte de Bagdad para conmemorar el aniversario de la muerte del séptimo de los doce imanes venerados por el islam chiíta desde el año 799. Esta peregrinación es una derrota para el terrorismo, dijeron Nayef. En Stuttgart, Alemania, el secretario de Defensa Ash Carter hablaba. Si bien estoy recibiendo informes ahora de que un miembro del servicio estadounidense ha muerto en Irak, en el barrio de Ereville, estoy poniendo estos informes preliminares, no sé mucho más que eso, pero creo que es verdad. Así que nuestros pensamientos y oraciones estarán con la familia de ese miembro del servicio. Mientras estamos aquí en Stuttgart, a medida que aprendemos más, daremos más información al respecto. Y luego dijo, tenemos un compromiso que estamos dispuestos a cumplir para defender el territorio de los estados del Báltico y para disudir la agresión, ya sea del tipo tradicional o la denominada clase de guerra híbrida. Esa es la razón de todos los preparativos que nos han traído aquí y que estamos desarrollando con la OTAN. Mientras esto escurría en Stuttgart y se hacía un reconocimiento al soldado muerto, mientras miles mueren en cada pocos tiempos. Mientras esto escurría en la influencia de los migrantes y los refugiados que están desafiando el fabrico de la tierra. Un servicio religioso se llevaba a cabo en los honores militares por esta única baja de Estados Unidos en esas latitudes. Se le entregaba pabellón de la unidad al secretario de Defensa, protocolo militar que se cumple cuando hay una visita de este nivel y este lo devuelve a la unidad. Todo lo que le llega a la vida de un soldado es lo que acabamos de ver. Y luego la espera del cadáver se ha recuperado. Mientras tanto la realidad en Alepo es mucho menos glamorosa en Siria, otro país que están tratando de destrozar diferentes razones. Un residente de Alepo no identificado dice Ni Assad, ni Estados Unidos, ni Rusia, nadie en el mundo hará que nos vayamos de Alepo. Vamos a permanecer a pesar del estado islámico, de estos perros. Y todos vamos a hacerle frente con él. Hoy en día el brutal ataque contra Alepo incluyendo barriles explosivos y misiles desde tierra en el barrio Karangalbaik ha llevado a lesiones y muertes hasta ahora no establecidas en su totalidad. Este niño es una de las víctimas como resultado del ataque incesante por la fuerza del gobierno. Ataques terroristas en Alepo dejan más de 10 sirios muertos. Ataques con cohetes perpetrados por terroristas contra el hospital David de Alepo al norte de Siria y varias zonas residenciales de la ciudad dejan decenas de muertos y heridos, muchos de gravedad. Es el estallido gigantesco de los barriles bombas, ¿no? La térmica así lo indica. Bombas llenas de explosivos lanzadas de helicópteros a gran altura. La información fue confirmada por las fuerzas sirias y agencias internacionales, incluyendo Riyano Bosti y Shputnik. Canal de televisión Al-Mayadeen precisó que el hospital quedó casi completamente destruido y el gobierno sirio extiende el cese unilateral del fuego por 24 horas. El conocido corresponsal de Telesur en Damasco, Gizam Wanous, indicó que a pesar de los llamados internacionales para incluir a Alepo en el régimen de cese temporal de combates declarado en Damasco y la Taquia, este martes fue uno de los días más sangrientos registrados en la ciudad. Precisó que los grupos armados, sobre todo del Frente al-Nusra y los llamados Ejército del Islam, lanzaron más de 65 proyectiles de morteros y misiles contra zonas residenciales. La mayoría de las víctimas de este desastre en zona civil son mujeres y niños. Los bombardeos en los barrios han dejado 11 muertos y más de 17 heridos en esta última fase. Esta es la cotidianidad y Kerry se reunió con Desmistura para tratar la crisis en Siria, mientras que Lavrov en Moscú también hacía lo propio poco después. Sergi Lavrov decía, la cooperación entre los militares se están desarrollando entre los dos países en contacto diario. Ahora pasa a través de videoconferencias, se convertirá en directo en los próximos días en Ginebra, en el centro ruso-estadounidense, para establecer respuesta a las violaciones del régimen del alto del fuego. Ahora el ejército ruso y el ejército de Estados Unidos finalizan los acuerdos de un régimen de alto del fuego en la ciudad de Alepo y espero que en un futuro cercano, probablemente en las próximas horas, la decisión oficial se dará a conocer. Luego el canciller ruso, Sergey Lavrov, dijo, Rusia, por supuesto, se trate, y no son los únicos interesados por las acciones de Turquía, y la situación en el territorio de Siria, hay continuas demandas para crear zonas de seguridad en Siria, por no hablar de las peticiones más frecuentes para preparar una operación terrestre y eventualmente también de ayuda humanitaria. Estefan de Mistura dijo, ahora el sentimiento y la esperanza de que seremos capaces de una manera de reimplementar, revigorizar y relanzar el cese de hostilidades, lo cual es un punto crucial. Lavrov dijo, no excluimos la celebración de una reunión del Grupo Internacional de Apoyo a Siria en un futuro cercano, pero se debe basar en el entendimiento de que no vamos a inventar nuevos esquemas de reconciliación. Como todos los parámetros de la hoja de ruta ya están acordados y aprobados por el Consejo de Seguridad de la ONU. Estefan de Mistura dijo, sí, como todos esperamos haber algún tipo de confirmación, que incluso Alepo va a regresar en un cese de condiciones a las hostilidades, uno no se puede imaginar cómo va a ser volver a arrancar y empujar también para el acceso humanitario, para todas las conversaciones sobre Siria. Todo esto está conectado a la agenda, no es una condición, pero todo está vinculado. Y luego el casiller ruso dijo, hacemos un llamamiento a todos los socios a los Estados Unidos en primer lugar, como copresidente del Grupo Internacional de Apoyo a Siria, que utilicen su influencia sobre los miembros de la coalición liderada por Estados Unidos, para detener totalmente este tipo de ultimátums dirigidos a arruinar las conversaciones de paz, así como los intentos de justificar un escenario lleno de contundencia. En suma de Mistura dice que las conversaciones podrían reanudarse si se pacta una tregua para Alepo. Esta importante reunión con Lavrov en Moscú ha señalado que cree que hay oportunidades para un cese de hostilidades, reforzando el entendimiento con treguas locales. Mientras tanto, sobre Azor, Damascus, Madaya y Amman, Jordania, la operación de ayuda era el lanzamiento por vía aérea mediante paracaídas. La ONU lanza alimentos por paracaídas una vez más en la ciudad siria asediada por el Estado Islámico. Estos son parte de los preparativos. Todas las paletas con las mallas de seguridad, la base de impacto para cuando lleguen a tierra, y la carga en aviones jet de transporte de cargas de origen de fabricación rusa, pero que está en manos y contratados por la Organización Mundial de Alimentos. Esta es la manera de hacerlos llegar. Las Naciones Unidas lanzando por paracaídas en la ciudad siria asediada por el Estado Islámico paquetes que esperan que caigan en las manos correctas. Se han entregado alimentos por paracaídas a miles de personas asediadas por militantes del Estado Islámico en la ciudad siria de Deir al-Zor, buscando paliar los daños del bloqueo y la grave escasez de alimentos en la zona. Se dice que muchas personas en la ciudad han debido alimentarse de pasto y de vegetación, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. La media luna roja, como ven, el equivalente a la Cruz Roja Cristiana, estaba en el logotipo. El lanzamiento de 26 paletas cargadas con 20 toneladas de comida se produce después de que el funcionario de la oposición advirtió que el cese de hostilidades en la guerra civil siria estaba al borde del colapso. El lanzamiento es la primera vez con la asistencia del Plan Internacional que alcanza paquetes a la ciudad desde marzo de 2014. En Madrid, la búsqueda y la cacería de cuatro islamistas sospechosos. La policía española detuvo a cuatro personas en las afueras de Madrid acusados de promover la militancia islamista a través de los medios de comunicación social. Este video sin audio, tomado por las fuerzas especiales, dice que tres de los detenidos en la operación eran de Marruecos y el cuarto era un español. Al parecer, dirigidos a cientos de personas a través de la mensajería instantánea y otras redes sociales antes de hacer contacto directo con grupos más pequeños. En Teherán, la situación es otra. Mohamed Marandi, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Teherán, dice Irán tiene una población de 80 millones, pero además de eso, Afganistán, que se encuentra al este, está influenciada por el mercado iraní, así que a través de Irán hay un mercado mucho más grande y estaría disponible incluso a países como Corea del Sur. Corea del Sur e Irán pueden crear una situación beneficiosa para ambas partes, dice. Se podría crear una sinergia. Corea del Sur, siendo un país asiático, también juega un significativo adicional debido a que Irán tiene una política de mirar hacia oriente e Irán está buscando maneras de reducir la dependencia de las economías occidentales. Así que hay alternativas fuertes que le gustaría explorar a Irán y esto tiene que ver con un importante intercambio comercial y eventualmente tecnológico. Los elementos que puedan llegar allí hacen que, pese a todas las crisis, los mercados se vean suficientemente abastecidos. Poseí Mohamed Canadi, analista político, dice, Irán y Corea del Sur tienen la misma actitud hacia la disminución de armas de destrucción masiva en el mundo. Irán podría ofrecer ayuda en la realización de una península coreana libre de armas nucleares gracias a la relación muy dinámica entre Irán y Corea del Sur. El hecho es que en un foro celebrado en Teherán con la presencia de unos 450 líderes empresariales de ambas naciones, la cosa tomó fuerza. Tren con delegados llegando a Pyongyang, Corea del Norte. Esto es muy importante, en Corea del Norte se le da una especial jerarquía. Delegados del partido norcoreano llegan a Pyongyang para el séptimo congreso. Los ciudadanos de la capital norcoreana dieron fervientemente la bienvenida a los participantes del congreso. El medio oficialista describieron a los delegados como una nueva generación de auténticos guerreros de la revolución para la autosuficiencia bajo la dirección del querido camarada Kim Jong-un. Del congreso que durará entre 3 y 5 días se esperan importantes decisiones que marquen el futuro de las políticas, especialmente en materia económica. Y los expertos han sugerido que Kim podría imponer un reemplazo generacional en las élites del país. Un verdadero e importante histórico relevo generacional. En la última edición del encuentro celebrada en octubre de 1980 participaron unos 3.000 delegados del partido de los trabajadores. Gran Guardia de Honor en Beijing frente al Gran Salón del Pueblo. Y vaya que es grande. Es el salón techado más grande del planeta. Solamente estando allí uno entiende lo que significa eso y realmente lo es. Presidente de China conversa con su homólogo de Laos para fortalecer relaciones. Xi, quien también es secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China dijo que la visita muestra que la parte de la Oceana otorga gran importancia a los lazos entre ambos países. Salva de artillería y al compás de El Oriente es rojo vean la importancia que se le da a esta visita. La primera vez que vimos esa marcha recordarán los que tienen suficiente datos siguiendo dossier fue cuando Nixon lo transmitimos en blanco y negro visitó China. Todos los componentes de las fuerzas militares chinas presentes y esta es una llegada con todo todo el protocolo posible. El ministro de Relaciones Exteriores japonés Fumio Kishida hace una visita de alto nivel. En la reunión discutimos que Japón apoyará tanto como podamos de diferentes maneras al gobierno japonés y al sector privado en los procesos de democracia y en el desarrollo que el gobierno de Myanmar está implementando. También dije que estamos dispuestos a trabajar juntos para los desafíos en las comunidades regionales e internacionales. Se puede decir que el consejero de Estado Daohan Shansu Kyi está de acuerdo en todos estos detalles. Consejero de Estado y canciller de Myanmar Shansu Kyi decía La relación del gobierno japonés en Myanmar es diferente a otros países occidentales pero aceptamos esa diferencia. Si creemos en la democracia tenemos que aceptar este hecho. Y ha sido un largo lapso desde que hemos discutido y trabajado con bases incluso atentos a esas diferencias. pero el acercamiento es un hecho. El canciller japonés se encuentra con su homólogo de Myanmar Juan Shansu Kyi y esto es muy muy subrayado por la cancillería el gobierno y los medios locales. El diplomático japonés dijo que Japón está dispuesto a trabajar en todos los ámbitos. Y el laureado Nobel de la Paz también dijo que ella acepta la cooperación con Japón y trabajará a través de las diferentes esperadas. Isida primer miembro del gabinete japonés para cumplir con Shukie se encuentra en Myanmar como parte de la gira por toda la región. También va a visitar Laos y Vietnam antes de regresar a Japón. Mientras se llevaba adelante esta importante reunión había protestas en Tokio. Los nuevos proyectos de ley de seguridad legalizan derecho a la propia defensa colectiva que permite al país atacar a otros países incluso si no están bajo ataque. Guerras anteriores lanzadas por Japón se basan en tales concesiones y la mayor importancia de la constitución radica en su resistencia contra este concepto. y Aave niega que eso signifique que ha negado la constitución decían los pacifistas que no quieren modificación de la carta magna. Estos pacifistas están clarísimos y no quieren que se modifique la constitución de Japón para permitirle volver a ser un estado guerrerista. El siguiente que declaraba dijo Japón invadió otros países antes y esto causó grandes preocupaciones de la gente de otros países asiáticos si Japón crea excusa para su ejército para salir de las fronteras con armas si realmente quiere defender al pueblo utilizar el artículo noveno de la constitución lo que deberían hacer es no pensar en la violencia vi en el periódico que las fuerzas de autodefensa de Japón estaban obligadas a escribir testamentos porque los soldados escriben testamentos ellos son japoneses también sería la repetición de la historia se les pidió morir por la denominada justicia estamos volviendo atrás y otros otros de los manifestantes pacifistas decía por qué debemos cambiar nuestra constitución de la defensa de nuestro país a luchar con nuestros países si la actual constitución ya sirve para proteger a nuestro país muy bien no se puede proteger al país de esta manera Japón seguiría siendo un país independiente pero si abandonó la defensa de su propio país y siguen en el consejo de los estados unidos para cambiar la ley que viene después dejaremos de ser un país independiente entonces volveremos a ser guerreristas con el consejo de estados unidos bueno aniversario de la constitución japonesa en medio de gran debate 50 mil japoneses realizaron manifestación a favor de la constitución en tokio el día de la constitución del país que se celebraba este martes los manifestantes expresaron la creencia de que el nuevo proyecto de ley es un desafío contra la constitución y pondrá en peligro no solo los japoneses sino incluso sus países vecinos Bruselas presidente de la comisión europea Jean-Claude Juncker reunión de alto nivel pedirá a los países del G7 que se impliquen más en la gestión y las causas de la inmigración el ministro Nippon está en Bruselas para participar en una cena de trabajo con TASC y Juncker a fin de hacer un balance de las relaciones bilaterales y preparar la cumbre del G7 que se celebrará en el parque natural de Isashima en el centro de Japón el 26 y 27 de mayo y en esta oportunidad Jean-Claude Juncker decía nuestras negociaciones han progresado pero ahora tenemos que terminar el trabajo estoy seguro de que podemos hacer esto antes de finales de este año nuestro acuerdo no solo impulsará el crecimiento y el empleo en Europa y Japón sino que también enviará una señal positiva para el resto del planeta mientras tanto la Unión Europea pedirá a los países del G7 implicarse más en la gestión y las causas de la inmigración como adelantamos y el primer ministro nipón en Bruselas participa en una cena de trabajo con Tusk y Juncker a fin de hacer un balance de las relaciones bilaterales y preparar como dijimos la cumbre del G7 Abe señaló que la comunidad internacional se enfrenta a los desafíos como la desaceleración de la economía global el terrorismo la inmigración los refugiados por lo que vio importante que el G7 trabaje como un grupo unido para responder a la realidad Bruselas ha desplegado todo el sobrio protocolo para recibir a la importante figura nipona no hay duda que el cumplimiento exitoso de la revisión en curso del programa de Grecia también reforzará la confianza dijeron allí por otro lado Juncker anunció que necesitan combinar las fuerzas para promover el crecimiento y la inversión y celebró que Japón haya incluido este tema en la agenda de la cumbre del G7 y a la vez invitó a los inversores japoneses a participar en el Fondo Europeo pero en este caso en el de inversiones estratégicas pidió además trabajar juntos para hacer que las economías sean más transparentes y juntas actúen principalmente en lo que concierne a la lucha contra la evasión de impuestos Abe dijo que buscará un acuerdo con el G7 sobre la necesidad de la movilización fiscal flexible y reformas estructurales para revitalizar la economía global bueno dejamos esto en el momento en que las cámaras también eran invitadas a retirarse ahí hay una agenda que va mucho más allá de lo que se ha dado a conocer pero en cualquier caso hay una muy fluida situación y sobre todo en la relación con el lejano oriente en el que Japón obviamente es el peso pesado bueno no veo nada en nuestros monitores de satélite excepto que Trump sigue en pleno desarrollo su campaña así que vamos a dejar al señor del pedinado indefinible y hacemos nuestra pausa y volvemos luego con más acontecimientos en pleno desarrollo no se vayan ya volvemos vemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y vuelve la combinación explosiva en Francia mientras hay proyectos que afectan los derechos de los trabajadores y las leyes laborales en general cuando se combinan obreros y estudiantes las manifestaciones suelen ser interesantes por decirlo menos cuando se combinan cuando salen a la calle en esa sinergia ocurren cosas así que París hoy no era precisamente una fiesta y lo que viene detrás de esto es las aplicaciones de la doctrina neoliberal a ultranza pero la clase trabajadora y los estudiantes que de alguna manera saben que si eso sigue así también les tocará en el futuro se han unido y los acontecimientos en pleno desarrollo nos dan una idea de cómo está la cosa en la capital gala los edificios emblemáticos para toma de apoyo por supuesto pero la calle es otra cosa además de la asamblea los parlamentarios estaban bajo escolta y tras muchos candados pero el parlamento inició el debate del polémico proyecto de ley laboral y el presidente Hollande defendió el martes como un texto de progreso cosa que les cae como un insulto a los trabajadores y los estudiantes también se han sumado a esto dicen que esta es una reforma de un compromiso dinámico y justo un texto de progreso dijo el mandatario suadizant socialista que tendrá de socialista este mandatario no lo sabemos y en la asamblea nacional iban y venían propuestas de enmienda desde el 9 de marzo sindicatos de asalariados y estudiantes organizaron media docena de manifestaciones diputado socialista Christian Paul podríamos simplificar la legislación laboral pero sin reducir los derechos de los trabajadores sino en parte este proyecto desafía la protección de los trabajadores sobre todo en las relaciones a los despidos la protección de las ramas profesionales que aseguran que no hay dumping social dentro de las ramas ha quedado cuestionada todo esto parece muy necesario para nosotros especialmente con una economía competitiva donde es importante que los empleados no sean abandonados por completo al mercado y el diputado socialista Olivier Faure dice todas las leyes son importantes pero esta esta que ha dado lugar a muchos debates y en realidad ha evolucionado bastante es una ley que es una nueva etapa de la reconquista del mercado de trabajo y nuestra voluntad de hacer todo lo posible para que el empleo esté en el menú en la parte final de este periodo de cinco años así que de hecho es un paso importante y espero que vamos a salir con éxito en la calle la cosa se ve de otra manera y las protestas ante la asamblea francesa en el inicio del debate de la reforma laboral que plantea con absoluto descaro el presidente François Hollande este representante de la CGT William Oduck dice queremos que la factura de la mano de obra sea retirada en cualquier caso vamos a seguir luchando hasta que se retire de este proyecto de ley lo que está pasando es demasiado grave en lo que respecta a la ley la puesta en cuestión de la jerarquía de la mano de obra la facilitación de los despidos la disminución de los salarios las horas extraordinarias pagadas tres años más tarde es una ley de regresión social que nunca habíamos conocido antes vamos a seguir movilizándonos no hay otra capitalismo asesino decían protestante la asamblea francesa en el inicio del debate de la reforma laboral del presidente Hollande la ministra del trabajo Miriam Alconvi añadió en una entrevista a Le Parisien que aunque no cierra la puerta a posibles cambios no se va a ceder bajo la presión de la calle que exigen el abandono de esta muy muy criticada ley sobre todo por la clase de trabajadoras el gobierno francés ha vuelto a ser el foco de las protestas de sindicatos y organizaciones estudiantiles con motivo de la nueva reforma laboral que la asamblea francesa debate este martes como estamos viendo Francia cuenta con alguna de las más amplias y protectoras normas laborales de la zona euro y el gobierno sostiene que Francia necesita reducir la burocracia y las regulaciones dificultan la contratación a los empleadores es decir vamos a favor de los empresarios y no a favor de los trabajadores y esto por supuesto se manifiestan como lo estamos viendo los debates parlamentarios sobre este texto comenzaron el martes a las 4 de la tarde y según Christoph Sirug su ponente en la asamblea nacional al gobierno le faltan todavía 40 votos para poder alcanzar una mayoría la CGT ha salido a la calle con una forma bastante creativa en sus panfletos y hasta con globos el gobierno el gobierno no cede pero además descarta que vayan a aceptar las demostraciones de fuerza el primer ministro francés Manuel Valls aseguró este martes que su gobierno descarta aprobar la reforma de esta manera no es una opción prioritaria cada cosa a su tiempo dijeron a los periodistas el gobierno no sabe a donde va dice este hombre a fuerza de un poco a la izquierda un poco a la derecha un poco al centro va contra una pared y temo que esta semana y la próxima tengamos un debate para nada desgraciadamente el inmovilismo en que se ha instalado el gobierno no nos lleva a ninguna solución capitalismo asesino es el eslogan fundamental de esta protesta de la confederación general de los trabajadores y esto definitivamente habla de una lucha ideológica por todo lo alto el gobierno ha decidido que el capitalismo y sobre todo el aspecto neoliberal es lo que va a apoyar y los trabajadores están en el polo opuesto el gobierno se atrinchera en la represión cambiemos de latitud y longitud se trata de los medios modernos electrónicos aéreos y submarinos para reflotar un buque que se hundió en el mediterráneo en el 2015 con 800 personas presumiblemente inmigrantes que intentaban llegar a Europa un drama de marca mayor comienzan las obras para reflotar un buque de inmigrantes que naufragó en esa fecha a 60 millas de Libia en el canal de Sicilia una tragedia en lo que en cierta manera marcó un antes y después e hizo que la Unión Europea reaccionara y pusiera en marcha la operación Sofía para vigilar el Mediterráneo al sur de la isla italiana de Lampedusa con el objetivo de dificultar el movimiento de traficantes de personas y evitar más muertes de inmigrantes en el Mare Nostrum en los próximos días la Marina Militar como le llaman a la Armada Italiana prevé recuperar el pesquero en el que viajaban 800 inmigrantes que perecieron un año atrás y lo transportará hasta el puerto de Augusta después se iniciarán los trabajos para tratar de rescatar los presuntos 800 cadáveres que están aquí en el fondo junto con ese carguero donde especulaban con la ilusión de mucha gente que quería llegar a Europa sobrepoblado sobrecargado y que se hundió en el Mediterráneo de confirmarse este nuevo naufragio que ha sido ante la costa egipcia supondría una razón más según el ministro de asuntos exteriores italiano Paolo Gentiloni para decir a Europa que en este momento no se deben levantar muros sino multiplicar los esfuerzos humanitarios Gentiloni viajó a Luxemburgo donde trató la polémica surgida por el muro que Austria ha empezado a construir en el paso de montaña del Brennero en los Alpes para evitar más entradas de inmigrantes en su territorio desde Italia había un poco de mala conciencia hoy y todo el mundo estaba de alguna manera tratando esto y ahora estamos en Estambul Turquía previo Nobel de la Paz Orhan Pamuk dice espero que los líderes de la Unión Europea cuando estén a mano agitando con líderes turcos también se pongan a hablar de vez en cuando sobre la libertad de expresión y ahora que el presidente Erdogan está bastante decidido a crear una nueva sociedad donde no hay principio de separación de fuerzas entre los poderes públicos donde solo la ejecución y la rama ejecutiva para él es importante tradicionalmente el legislativo en Turquía fue siempre subordinado a la ejecutiva pero ahora la idea principal es tomar todo el poder judicial bajo control y en todos estos casos de sacato son en realidad parte de este proyecto y de este proceso y esto es realmente vergonzoso Pamuk critica que Erdogan haga tantas denuncias por insultos al jefe de Estado y se cree que esta es una violación de los derechos en un país como Turquía el presidente acuda a cada rato a los tribunales por cualquier artículo crítico y pida indemnizaciones por daños morales como si se le hubiera roto el corazón el escritor subrayó que la ley castiga los insultos al jefe de Estado forma parte de un compendio que define este cargo como neutral en contraste con la actitud de Erdogan usted critica las elecciones usted pronuncia palabras duras para ganar votos pero si alguien le responde entonces un insulto al presidente esto no corresponde a ningún estándar moral humano de derechos dijo el escritor ganador del premio Nobel de Literatura en 2006 Pamuk que hoy testificó a favor del escritor turco Murat Belger acusado de injurias por Erdogan dijo estar hartos de tener que acudir a los tribunales para defenderse a sí mismo y para defender a sus amigos la fiscalía turca pide uno a cuatro años de cárcel para Belch destacado escritor y periodista de izquierdas por un artículo publicado del diario Taraf Madrid congreso de los diputados el rey Felipe disuelve el parlamento de España y llama a segunda vuelta como saben hoy el rey siguiendo el mandato constitucional ha firmado el decreto de la disolución de las cortes generales y yo en calidad de presidente del congreso lo he refrendado como saben también presidente saliente del congreso Patsy López es el momento en que el joven monarca convoca nuevas elecciones generales en España el diputado del congreso de los diputados como vimos Patsy López acudió al palacio de la zarzuela para refrendar el decreto de disolución de las dos cámaras y la convocatoria a nuevos comicios cuya publicación en el boletín oficial del estado se concretó en las siguientes horas ciudadanos y ciudadanas enfadados y frustrados con sus representantes pero me gustaría pedirles a todos y a todas de cualquier signo político que no se resignen a la frustración una persona un voto es la esencia del poder de la representación democrática es un derecho conquistado las sondeos vuelven a colocar al conservador partido popular del presidente de gobierno Mariano Rajoy como fuerza más votada aunque sin los escaños suficientes para mantenerse en el poder lo cual va a poner esto bastante conflictivo interesante como novedad las propias pesquisas apuntan a un salto de la izquierda como todo lo indica Podemos Izquierda Unida y otras agrupaciones de esta inclinación ideológica se presentan en una sola plataforma electoral para las próximas elecciones de materializarse un pacto entre estas organizaciones tienen en su mano la posibilidad de frustrar la conformación de la mayoría de derecha y relegar a un tercer puesto al Partido Socialista Obrero Español dicen los estudios recientes para llegar a esa conclusión parten de los conflictivos que son hoy en día las relaciones del PP con los partidos conservadores el nacionalista catalán y el vasco y la propia naturaleza de los ciudadanos que hace todo incompatible su proyecto político con el de cualquier concepción plurinacional del Estado español cualquiera sea el caso en su publicación el BOE quedan fijados los plazos para esa cita electoral que se celebrará tal como queda estipulado en la normativa 54 días después México aquí habla el congresista demócrata por Arizona Rubén Gallego también habla Linda Sánchez demócrata por California el señor Donald Trump no tiene poder para quebrar la relación de casi 100 años más de 100 años entre los Estados Unidos y México y nuestras relaciones con otras partes de este mundo pero es un problema pero lo que nosotros queremos decir que como congresistas y como líderes de nuestra comunidad nuestra relación va a sobrevivir Donald Trump y va a sobrevivir esta elección pero tenemos que trabajar módulo para asegurar que tenemos relaciones para asegurar que podemos continuar en el futuro juntos lo decía el demócrata por Arizona Rubén Gallego y Linda Sánchez demócrata por California cuanta importancia en las palabras de señor Trump no es productivo debemos en vez de enfocarnos en eso enfocarnos en los temas que necesitan necesitamos cooperar entre los dos países y encontrar maneras en que podemos trabajar juntos para el futuro que los dos países tienen en común una delegación de miembros del congreso de Estados Unidos dirigida por Nancy Pelosi se encontraba en Ciudad de México para reunirse con grupos de la sociedad civil mexicana hay un peligro en regresar niños en una situación muy peligrosa en Centroamérica yo quiero hacer más en nuestros países para hacer más por los niños que necesitan la ayuda así lo decía Roberto Rourke demócrata por Texas en esta fluida situación sobre el tema fronterizo entre ambos países presidente majestático siempre nuestra gira por México Perú y Chile la delegación bipartidista sostendrá un diólogo sobre varios temas de importancia tales como la seguridad pública y otros dijeron durante la visita los congresistas desean informarse sobre el impacto del acuerdo transpacífico de cooperación económica en la población y las economías de la región y de los Estados Unidos los asuntos migratorios particularmente el tema del flujo de menores no acompañados provenientes de Centroamérica serán un enfoque de la visita a México agregaron bueno cambiamos de tema este es un modernísimo buque sin tripulación a telecontrol una especie de robot drone marino se le llama el cazador marino y el Sea Hunter ha sido desarrollado por DARPA la oficina que se encarga de todos los armamentos de Estados Unidos de máxima tecnología iniciaron las pruebas de este banco autónomo el más grande del mundo una embarcación de 40 metros más grande del mundo sin tripulación 40 metros de eslora diseñada para recorrer miles de millas en alta mar sin un solo tripulante a bordo el Sea Hunter impulsado con diésel podría no solo revolucionar el servicio militar marítimo sino también la navegación comercial al dar el primer paso para el traslado de cargueros no tripulantes entre países y según fuentes militares presentaron el barco este lunes en San Diego California donde estamos ahora antes de zarpar como ven tiene estabilizadores laterales como para aguantar mal tiempo DARPA realiza las pruebas junto con la armada en las costas de California durante los próximos dos años enfocándose principalmente en la capacidad del barco para reaccionar por sí solo e incluso evitar colisiones marítimas Chile Puerto Montt pescadores de Chiloé en el sur de Chile intensifican la protesta no pueden pescar está prohibido debido a la marea roja lo que estamos teniendo acá es una catástrofe silenciosa y que también abarca mucho mayor cantidad de personas y un vasto territorio así lo decía el alcalde del distrito de los lagos Leonardo de la Prida Sanjueza manifestaciones hay desesperación no tienen como salir a ganarse la vida los pescadores pero la marea roja ha hecho que el gobierno diga prohibido pescar eso es peligroso contaminante hace una semana las autoridades de la zona decretaron la prohibición de extraer productos del mar tras detectar altas concentraciones de toxinas porque de ninguna manera vamos a vivir con 100 mil pesos al mes ¿a dónde? el gobierno dijo que le daba 150 dólares a cada familia para que sobrevivieran imposible con eso ¿no? lo acaban de expresar el consumo de mariscos contaminados por este fenómeno natural de la marea roja es nocivo para la salud humana estamos pidiendo que nuestro sector el historio Relancabí sea declarado zona catástrofe porque nuestros productos no son comercializados no nos compran y ya llevamos varios días desde que se declaró el tema de la marea roja y estamos complicados con ese tema para que nuestro sector pueda subsistir los pescadores se han levantado barricadas y quemados neumáticos como vimos en las entradas de los municipios de Cuellón Cuellén y Ancud y solo permiten el paso de algunos autobuses interprovinciales la falta de claridad en la entrega de las ayudas ha encendido los ánimos de los pescadores y lamentablemente no se vende nada hace días que llevamos ya que la gente no compra tiene miedo de un consumo hasta de un pescado entonces ya no sabemos qué hacer por lo tanto hoy día tenemos una situación difícil la semana pasada la presidenta Michelle Bachelet decretó zona de catástrofe el sector costero de la región de los lagos en la que pertenece el archipiélago de Chiloé después de analizar la situación del empleo local tras la prohibición de extracción de mariscos a María Roja allí en otro drama congresistas acusan a Rousseff de tener más perfil de reo que de jueces los que son partidarios de Rousseff dicen eso en esos tiempos a democracia en esos tiempos un asalto ¿por qué? ¿por qué quieren? la democracia brasileña sufre un asalto quieren cortar el camino para la democracia en ese proceso yo estoy siendo víctima de una fraude en ese proceso que es un impeachment sin causa estoy siendo víctima de un fraude es un impeachment sin causa hablar que por qué yo hice en el año de 2015 seis decretos de créditos suplementar y por qué yo en el 2015 hice decreto decreto suplementario y que ese plano safra en ese plano safra era el Banco de Brasil que emprestaba dinero para el tesoro y no viceversa era en el que el Banco de Brasil prestaba dinero es una mentira es una mentira es una mentira es una mentira contra la experiencia histórica de la país ¿por qué es una mentira contra la experiencia histórica por lo menos los dos últimos la situación es extremamente extraña porque yo hice seis decretos pero quien hizo más decretos fue el presidente Fernando Enrique Cardoso hizo 101 decretos estar cumpliendo la meta fiscal miren esos decretos fueron hechos por demanda mía no yo no fui la que pidió los decretos uno de ellos por ejemplo fue el Tribunal Superior Electoral decía lo siguiente miren nosotros hicimos concursos apareció más gente lo que esperábamos y con eso el Tribunal Superior Electoral paga una tasa por eso el Tribunal Superior Electoral recaudó un dinero de más y pidió para ese dinero de más y fue destinado a otro concurso hay otro en el MEC hospital federal del MEC del Ministerio de Educación en ese caso doaciones de personas físicas y nos cometemos que los montantes fueron colocados en los hospitales nosotros cometimos un crimen porque según ellos nosotros no podríamos haber colocado eso en los hospitales porque teníamos que meter la meta vivió y aún por encima debemos hacer eso nosotros ya habíamos hecho el mayor corte de presupuesto que el país ya vivió y encima debíamos hacer eso más dinero todavía votan por todas las razones menos los seis decretos por eso votan votan por todas las razones menos por los seis decretos contra el dinero para los hospitales contra el pleno safra bueno ahí está Dilma defendiéndose argumentando sobre lo que es evidentemente un pasaje de cuenta de la derecha que quisiera destruirla políticamente pero ciertamente eso no va a ser tan sencillo y por algo tanta artillería pesada contra ella realmente cuando los trabajadores ven una en Brasil parece que la vieja clase de dirigentes se resienten bueno cualquiera sea el caso volveremos mañana a Dios mediante cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de venezolana de televisión el canal pionero de la televisión venezolana finaliza aquí dossier el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite les habló Walter Martínez productor y conductor del mismo disponga usted de las cámaras señor director EBigned de las cámaras en todo el hemisferio el programa para la televisión de las cámaras con el abono en todo el hemisferio de la televisión de las cámaras principal de la televisión y del muestra de las cámaras municipal ¡Gracias!